Muy bien, buenos días comunidad. Nos vamos a disponer para iniciar entonces nuestra jornada, para iniciar esta semana colocándonos en las manos de Papito Dios para que Él nos dé inteligencia y sabiduría. Y decimos entonces en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a realizar la oración, buenos días Señor, del libro Oraciones que se encuentra en la página número 12. Señor, hoy comienza un nuevo día. Quiero que mi deber, mi estudio, mi trabajo, mi deporte, mi descanso, estén llenos de optimismo que contagie alegría siempre nueva, ilusión ilimitada. Sé que me sonríes y me invitas a la tarea que debo realizar en mi casa, en el colegio, con mis amigos y compañeros. Gracias por este nuevo día. Gracias por la llamada a trabajar en tu mundo. Gracias por tu presencia y compañía. Hoy quiero ser sembrador de paz, solidaridad, amor y comprensión entre mis compañeros. Sé que este compromiso lo empiezan cada día muchos hermanos míos de cualquier punto de la tierra. Eso me da valor y coraje. También te pido por ellos y con ellos te digo buenos días Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, querida comunidad, estamos iniciando entonces el mes de Don Bosco, el mes de agosto, donde recordamos el nacimiento de este santo, nuestro fundador. Y para eso nosotros hemos querido como institución realizar algunas actividades para, aprovechando que estamos retornando gradualmente a la normalidad que traíamos anteriormente, para aprovechar este espacio y realizar ciertas actividades, actividades que nos van a llenar de alegría, nos van a amenizar el espacio. Recordemos que el lema sadistiano es nuestra santidad consiste en estar siempre alegre. Esa alegría que nace como unidad de el deber cumplido, de haber hecho lo que debo hacer y hacerlo bien. Bien, entonces, para este mes tenemos una serie de actividades, las cuales las vamos de una a ir presentando para que como comunidad, queridos estudiantes, nos vamos disponiendo y tengamos la mejor disposición para participar de ellas. En un primer momento entonces vamos a tener el concurso salesiano, vamos a hacer un concurso llamado Conoce a Don Bosco, donde vamos a realizar una serie de preguntas en honor a este personaje, San Juan Bosco. Y va a haber una premiación para el curso que gane este concurso de Don Bosco. Es decir, los que mejores respuestas digan sobre la vida de Don Bosco, lo que más demuestra en conocer a Don Bosco, tendrán un premio. La premiación consistirá en ir al Parque Aire Puro una jornada completa con una merienda que dispondrá el colegio. Como segundo, vamos a realizar una novena para disponernos, para irnos preparando para la Eucaristía que vamos a celebrar en honor a nuestro Padre San Juan Bosco, la cual se realizará el 27 de agosto, que será amenizada particularmente por los estudiantes de grado 11. También vamos a tener la Semana Cultural, la cual la hemos dividido en dos semanas, entendiendo que todavía estamos en la modalidad Semana A y Semana B. Entonces, con los estudiantes de bachillerato vamos a tener Semana 1 Cultural y Semana 2 Cultural. Con los amigos estudiantes de primaria vamos a tener la Semana 2 solamente Cultural, donde habrán varias actividades. Y también pedimos su participación, participación activa. Esas actividades, ¿en qué espacios se harán? Se harán en los momentos de los descansos. Así que, querida comunidad, recordemos el lema de nuestro Padre, de nuestra comunidad salesiana. Nuestra santidad consiste en estar siempre alegre, a vivir este mes lleno de alegría, donde recordamos el nacimiento de Don Bosco. Bien, me despido entonces de ustedes. Les auguro una buena semana. Estamos entonces en contacto. Y recuerden por allá, pasarse por la oficina de Pastoral. Allá son todos bienvenidos. Así que, terminamos este espacio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días.